Bueno, pues gracias y como dice José Manuel, sin más dilatación voy a pasar a hacer mi presentación. Así que bueno, dedicaré los próximos minutos a repasar el prospecto de esta vacuna. Estoy segura de que es un concepto ya conocido por todos ustedes, aunque no sé si todos saben que no solo es una mejor forma de ayudar a aprender a nuestros alumnos en la docencia presencial, sino que se adapta perfectamente a la docencia online. Bien, ¿y qué es Flip Classroom? ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues al dar la vuelta a la clase lo que se hace es trasladar fuera del aula la exposición de contenidos y por tanto el trabajo a niveles cognitivos más bajo se queda fuera de la clase. Los contenidos se proporcionan a los alumnos en forma de documentos, vídeos, etc. Y son ellos quienes tienen que revisarlos antes de la clase, de modo que cada estudiante puede dedicar el tiempo que necesite para comprender los conceptos que hay en esos materiales. Puede volverlos a leer, puede pasar el vídeo al arte atrás, revisar los ejemplos, etc. Después de la clase, durante la clase lo que se hace es trabajar los contenidos con más profundidad y ampliarlos, habiendo tiempo también para aclarar dudas, identificar errores y resolver los malentendidos que puedan haber quedado. Las tareas que se realizan en la clase trabajan niveles cognitivos de orden superior. Estas tareas son las que más dificultades presentan para los alumnos y entonces lo bueno de que tengan lugar dentro del aula es que los alumnos cuentan con sus compañeros y con el profesorado para la aula. ¿Qué necesita saber antes de que usted reciba la vacuna? Bien, pues en todo prospecto que se precie hay que avisar cuando no puede administrarse el medicamento. Para ello vamos a citar los tres niveles de pensamiento que tenemos los profesores sobre la enseñanza. De estos niveles de pensamiento nos habla Bixitán en su libro. Bien, los profesores de nivel 1 son aquellos que piensan que el estudiante aprende por lo que el estudiante es. Así que para estos profesores hay alumnos buenos y alumnos malos. En el nivel 2 están los profesores que piensan que el estudiante aprende por lo que el profesor hace. Así que los profesores de este nivel pues hay grandes repertorios de trucos y estrategias que intentan mantener entretenidos y motivados a sus alumnos. Y en el nivel 3 se encuentran los profesores que piensan que el estudiante aprende por lo que el estudiante hace. Así que estos profesores se centran en diseñar actividades con las que los alumnos hagan eso, aprender. Bien, pues para administrarse esta vacuna hay que ser nivel 3. Bien, además de ser nivel 3 debemos saber lo que comporta el aprendizaje centrado en el estudiante. Fíjense, mayor énfasis en el aprendizaje activo, en la comprensión y el aprendizaje crítico y analítico. Mayor responsabilidad y rendición de cuentas, mayor autonomía y un enfoque reflexivo tanto por parte del estudiante como por la nuestra, los profesores. Bueno, esto lo he tomado prestado de la guía de uso del ECTS. Bien, aunque el título de seminario de hoy es del de Flip Classroom, la vacuna de la que tratamos aquí está más próxima a lo que ahora se conoce como Flip Learning. Porque no solo se da la vuelta a la clase, sino que se combina con otras estrategias. Bueno, y ahora, ¿cómo se administra Flip Classroom? ¿Y por qué constituye una vacuna cuando a causa de una pandemia se ha de cambiar la docencia presencial por docencia online o semipresencial? Bien, para ver cómo se administra la vacuna vamos a seguir esta guía rápida a la que podrán acceder mediante un enlace que les daré al final de la presentación. Bueno, dice el prospecto que hemos de explicar la metodología a nuestros alumnos, porque deben saber cómo vamos a trabajar, qué se espera de ellos, lo que haremos nosotros y el por qué la usamos. Así que, los que se han vacunado disponen de una guía docente bien detallada y algunos lo completan con un breve vídeo explicativo, por lo que les da igual que la docencia sea o no presencial. Porque, bueno, lo que van a hacer es, antes de empezar las clases del semestre, pedirán a sus alumnos que lean la guía, que vean el vídeo, incluso que planteen sus preguntas. Preguntas que, bueno, que luego pueden servir para hacer un cajón y pasarlo en la clase presencial o en la clase online, sin ningún problema. Salud. Bien, el siguiente paso, cuando se administra la vacuna, tiene que ver con la tarea que los estudiantes han de hacer antes de la clase. Fijémonos que ha de tener una estructura y unas características concretas. Hacer explícitos los objetivos, detallar el material a trabajar, qué se debe hacer con el material y qué producto se va a generar. Fíjense que se está planificando el trabajo del estudiante fuera de clase, así que, sea como sea la docencia, presencial o no, pues no va a haber diferencia. También dice el prospecto que hay que estimar el tiempo que puede costar hacer la tarea previa y detallar cómo se ha de hacer la entrega. Así que, si el vacunado tiene esto detallado en el aula virtual, pues se puede mantener a los alumnos bien informados, sea como sea la docencia. Cuando se administra la vacuna, hay que tener en cuenta que los alumnos han de tener feedback a tiempo sobre cómo han hecho la tarea previa y que dicha tarea tenga una contribución a la nota final sin que el error penalice. Tengan en cuenta que hemos de competir con asignaturas en las que los estudiantes han de presentar tareas lo mejor posible, porque les penalizan si tienen errores. Así que, si no puntuamos algo por trabajar en nuestra asignatura, se van a dedicar a las otras materias, no hay duda. Así que, bien, los alumnos del profesor vacunado van a ir ganando minipuntos por ir trabajando antes de la clase y, si no saben hacerlo bien todavía, pues que eso no les penalice. Vean cómo estas entregas previas permiten ya dar algo de feedback, incluso detectar aquello en lo que hay que hacer énfasis durante la clase. Bien, seguimos leyendo el prospecto sobre la administración de la vacuna y vamos ahora con lo que pasa en clase. Hay que usar la clase para que los alumnos hagan cosas, porque somos nivel 3 y sabemos que aprenden por lo que hacen. Nos fijamos en esta parte de aquí, donde dice que en clase se puede dar explicaciones, por supuesto, pero para resolver dudas o ampliar contenido, sino para explicar a aquellos que ya han intentado entender en casa. Además, dice aquí que han de tener feedback sobre la tarea previa si es que aún no lo han recibido. Vamos a ver esto con un ejemplo. En la semana 11 de este vacunado, los estudiantes intentaron aprender antes de clase una fase del diseño de bases de datos y para comprobar lo aprendido y, bueno, para también detectar qué tenían, resolvieron un problema. Una vez entregada la tarea por el aula virtual y habiendo hecho la profesora una revisión de las soluciones aportadas por los alumnos, bueno, pues la profesora lo que hizo es dedicar la primera hora de clase a resolver el problema, haciendo énfasis en los errores que había visto en las entregas que habían hecho sus alumnos y también comentando soluciones alternativas que había visto que también eran correctas, porque en este tipo de problemas la solución no es única. Ya ven que esto no tiene ninguna diferencia frente a la clase presencial, ¿verdad? Porque los alumnos intervienen igual que cuando están en el aula, aunque es cierto que la sesión online transcurre de manera más lenta, muchas veces por los problemas de conexión que podamos tener los profesores. Lo bueno de la clase online es que se puede grabar, así que después los alumnos, bueno, pues pueden incluso volver a verla. Otro ejemplo de sesión online que es igual que la presencial es como la de este vacunado, que en la semana 12 lo que hizo es crear un cuestionario online que usó para corregir la actividad previa. Ese cuestionario se diseña haciendo énfasis en los errores que se han visto en las entregas de antes de la clase. Y, bueno, pues además de grabar la clase, utilizando esta tecnología para hacer esos cuestionarios, se pueden incluso descargar los resultados individuales para compartirlos con los alumnos. Bien, recordemos que estamos leyendo cómo se administra la vacuna y que estamos en el momento más crítico, que es el de la sesión presencial. Ya hemos visto que las explicaciones y el feedback se realizan de la misma forma, si la clase es online, que sí es presencial, sin que tengamos que hacer ningún cambio de última hora. Según vemos en el prospecto, la clase presencial también se usa para trabajar en actividades que permitan afianzar y profundizar en lo aprendido, esta vez con la ayuda de los compañeros y la nuestra, los profesores de nivel 3. Cuando la clase es online, esto ya no se puede hacer igual, porque los alumnos no están juntos y nosotros no podemos pasearnos por el aula, pero hay alternativas que son fácilmente aplicables. Por ejemplo, este vacunado se fue previa en clase y lo que hizo fue finalizar más pronto la sesión. Los alumnos dedicaron el tiempo restante a hacer una autoevaluación, reflexionando sobre sus errores. ¿Recuerdan la diapositiva que hablaba sobre el aprendizaje centrado en el estudiante? Bueno, pues aquí hay bastante de esto. Recordemos, aprendizaje activo, comprensión, aprendizaje crítico y analítico, responsabilidad, rendición de cuentas, autonomía y reflexión. Algunos alumnos eligieron hacer sus reflexiones por escrito y otros hacerlo en vídeo. También podemos usar ese tiempo que no utilizamos de la clase presencial para organizar sesiones de tutoría a las que puedan asistir los alumnos que lo necesiten. Es algo que se hizo la semana 10. Se propuso un ejercicio que se resolvió en la tutoría. No había tarea previa, podían venir a la tutoría habiendo hecho o no el ejercicio y después, como siempre, se colgó el vídeo a las soluciones. Y bueno, ya vamos llegando al final del prospecto. Y como habrán visto, poca diferencia hay en cómo vamos a trabajar, sean como sean las clases, online o presenciales o semipresenciales. La última indicación es relativa a la reflexión que hemos de hacer los profesores y para eso necesitamos el feedback que nos den los estudiantes. Podemos pasar el quick durante el transcurso de la asignatura para saber qué va bien y qué no va tan bien. Y también una encuesta a final de curso donde recabar información más completa y más detallada sobre cómo ha funcionado todo el semestre. Bien, estamos acabando de leer el prospecto, ¿verdad? Llega la parte que, por ser la última, no es la menos importante. Y es que ha ocurrido en los ensayos clínicos realizados. Bien, para ello les mostraremos algunos resultados obtenidos en la encuesta de final de curso de una profesora vacunada. En relación al posible efecto adverso de no hacer las tareas semifres, vemos que la dedicación fuera de clase está entre 3 y 5 horas, que además se corresponde con las horas de trabajo personal que implica el crédito de CTS. En cuanto al posible efecto adverso de que la asignatura requiera tiempo que hay que robar a otras asignaturas, vemos que más del 80% de los alumnos contesta que no ha sido así. Y en cuanto al posible efecto adverso de que el alumno no llegue a aprender lo suficiente, vemos de nuevo que más del 80% dice haber aprendido mejor así, siendo un 5% los que dicen haber aprendido peor. En este caso eran 39 respuestas y eran dos personas. Y bien, ya que hablamos de una vacuna, para cuando no se puede hacer la docencia presencial y hay que pasar a la docencia online o a la docencia semipresencial, veamos la percepción de los voluntarios que se sometieron a este ensayo clínico de la profesora vacunada. Les preguntamos qué valoración hacían sobre la manera en que se había hecho la adaptación a la docencia y la evaluación no presencial. Bien, hacemos un repaso rápido. Esto es una muestra representativa. Creo que la asignatura se ha adaptado muy bien, ya que desde el principio de la asignatura había parte del trabajo que ya había que hacerlo en casa. Me ha parecido muy acertada la forma en que se ha adaptado la asignatura a estos tiempos difíciles. Los alumnos lo han agradecido, además de que la asignatura tiene un formato que permite una fácil adaptación a la vía telemática. Creo que en comparación con otras asignaturas, creo que en comparación con otras asignaturas, al menos aquí sabíamos cómo se nos evaluaría y teníamos claro qué había que hacer, además de que se ha dado clase, lo cual se agradece. Pues la verdad es que es la que mejor se ha adaptado de todas las asignaturas, de todas las asignaturas, perdón, por la forma de impartir docencia que tenía, así que una evaluación muy positiva. La docencia online me ha parecido súper acertada, incluso mejor que la presencial. Bueno, quizá esta no tendría que haberla puesto, pero... Vale. Ha sido la mejor clase, sin duda. Muchas de las asignaturas se resignaban a subir PDFs o vídeos o que dejaban otro entendimiento. Al hacerlas caes en directo las hace mucho más productiva. Muy buena. Los profesores han confiado en nosotros para seguir las clases regularmente, llegar preparados al examen, que con el trabajo que hemos realizado desde el inicio hasta el final del curso, han podido ver si hemos aprendido o no. Es de las mejores asignaturas que se han adaptado. Las clases eran prácticamente iguales que antes. Vean ustedes. Y bueno, el cambio a docencia online casi ni se ha notado. Bueno, bien, desde luego que aún estando vacunados, ha habido que incorporar novedades en la gestión del aula virtual, acostumbrarnos a la plataforma, a Google Meet, pero nuestros alumnos sabían lo que estaba pasando y, bueno, pues realmente están contentos y han aprendido. Dicen haber aprendido de ver. Bien, como alguien nos dijo, esta expresión gamer, que si no saben lo que significa, pues ya lo pueden estar buscando. Y bueno, pues finalizo mi intervención con estas últimas recomendaciones. Ahí tienen el enlace para acceder a la guía rápida y, bueno, pues unos cuantos enlaces que he dejado también accesibles. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Merche, por tu presentación.